La reina del sur, traficante muy famosa. Por su culpa me tiré dos años en la cárcel. ¿A ti qué te pasa, Rusky? Teresa me pidió una persona que conociera a toda la gente de la política y la policía. Nino los conoce a todos. Todos conocen a Nino. Es el mejor para este trabajo. Teresa, este miserable fue el que ordenó meter la droga en mi casa para incriminarme. Vamos, Patricia, no seas rencorosa. Después de todo eras culpable. Estabas encubriendo a un narco, novio tuyo, eso sí. Pero traficante, al fin y al cabo. ¿Me lo dices tú, gilipollas? ¿Que andabas detrás del medio kilo de cocaína para robársela al Rusky? Eso es historia. En este negocio el odio tiene fecha de caducidad. Si el antiguo enemigo puede convertirse en un socio putín. ¿Tú qué? ¿No vas a decir nada? Pues yo creo que Oleg tiene razón. El odio tiene caducidad. O se pasa para el mejor momento. Acuérdate de Eddie Álvarez. Me dejó pudriéndome en la cárcel, me robó todo lo que yo tenía y míralo. Ahí anda haciéndome los mandados y lo seguirá haciendo hasta que se me pegue la gana. Yo no pienso hacer los mandados a nadie. Paddy, solo me comprometo a cumplir mi parte y a cobrar bien por ello. Vamos, Paddy. ¿Por qué no firmamos las paces y nos dedicamos a ganar mucho, mucho dinero para retirarnos cuanto antes con los bolsillos viñeros? ¿Está bien? Si vosotros dos que conocéis a este tío igual que yo queréis hacer negocios con él, allá vosotros. En cuanto a ti, escúchame bien, hijo de... Cuando yo esté presente, ni me hables, ni me mires, ni me veas, ¿está claro? Como el agua. O farre. Bueno, amigos. Y ahora contadme de qué va a ser el gran negocio que tenemos en puertas. Se trata de 15 toneladas de cocaína. Por lo que veo a ti, te he ido a ver que a mí. Debo querer mucho a la mexicana para aguantar esto. Dentro está el tipo que me metió dos tiros y el que me mandó a la cárcel. Necesito un tiro, de verdad. ¿Crees? No has cambiado, ¿eh? Me siento como en los viejos tiempos. A la que no reconozcas a la mexicana. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué me trata así? A ti y a todo el que quiere. Ella siente que tiene una maldición encima. Han matado a mucha gente que ella quería. ¿Y tú no tienes miedo siendo tan amiga de ella? El ruso intentó matarme una vez y no lo consiguió. Debo ser inmune, digo yo. A la mexicana le han matado a dos maridos. A una paisana suya y a sus críos en México. Y a una amiga y a su hijo aquí. Es un cementerio personal, como ella le llama. No se lo tengas en cuenta, de verdad, conejo. Pobre mujer. Pero hay que decidir qué hacer con las 10 toneladas extras que envía el cartel de Medellín. Repito, en Moscú no quieren arriesgarse con tanto. No, bueno, ese ya es un compromiso que tengo con Sánchez Godoy. Y tú sabes que la credibilidad es la mitad de este negocio. Yo sé quienes podrían estar muy interesados en comprarte esas 10 toneladas. Pero no podríamos cometer ningún fallo. Porque si no, podríamos acabar en el infierno bailando una tarantela. Esa gente juega en primera división, Teresa. Sabes de quién te estoy hablando, ¿verdad, Olejo? Si todo sale bien, estarán contentos. Tendrás buenos clientes que harán muchas más toneladas. Pero si algo falla, Teresa tendrás problemas graves. No hay clan más peligroso y violento en todo el Mediterráneo. ¿Pero son peores que los turcos? ¿Yo no puedo quedar mal con el cartel de Medellín? ¿Quiénes son estos tipos? Los italianos. Acá ha movido el sur. Uy, yo hablo perfectamente italiano. Si quieres puedo ser tu traductora. Necesito que nos consigan una cita con ellos mañana mismo. Necesito toda la información que me puedan recopilar de ese caso. Hace diez años exactamente. ¿Sí? Ah, pues está bueno. Un momento. Por esa expresión tan extraña que traes, tengo miedo preguntar si es una buena o una mala noticia. Eres muy detallista, observador y tienes razón. Estoy feliz porque están saliendo las cosas tal como tú querías. No, no la cacho, no entiendo. Y también estoy triste porque ya no vamos a trabajar en el mismo apartamento. ¿A chifriones que te vas o qué? No, el que se va eres tú, Willy. El jefe va a venir a platicar contigo en unos minutos. Washington aceptó y te va a mandar a España. Así que prepárate porque viajas a Europa como agente delegado de la DEA. Le quedan muy pocos días de libertad a Teresa Mendoza. Bueno, sí, sí, aquí estoy todavía. Cuando tengan la información me hablan, ¿sale? No, 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 no Gracias por ver el video.